El pasado 9 de octubre en Morelia, Michoacán, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó el plan de apoyo para garantizar la paz, el desarrollo y el bienestar de los habitantes de la entidad. Nos da mucho gusto estar aquí en este palacio de gobierno en Morelia, Michoacán, en este palacio que es parte de la historia de Michoacán y de México. Por lo tanto, decidimos estar en el corazón político, económico, comercial, cultural de Michoacán para expresar de manera muy clara nuestro apoyo al pueblo michoacano. Ahora, vamos a seguir apoyando y vamos a tener más acción en beneficio del pueblo de Michoacán, más acciones para el bienestar de los michoacanos. La secretaria de Energía, Rocío Nale, presentó un informe sobre los beneficios de la reforma en materia eléctrica. ¿De qué consta esta reforma? Es la modificación a los artículos 25, 27 y 28 constitucional. A su letra dice el cambio en el artículo 25 propuesto. El sector público tendrá su cargo de manera exclusiva las áreas estratégicas que se señalan en el artículo 28 y que no constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva. ¿Qué dice el artículo 28? Pues que será correos, telégrafos, radiotelegrafías, minerales radioactivos, litio y demás minerales estratégicos, generación de energía nuclear, electricidad y la exploración y extracción del petróleo. También queda en resguardo que la CFE, dentro de los transitorios, pasará a ser organismo del Estado con personalidad jurídica y patrimonio propio y es responsable de la electricidad y el sistema eléctrico nacional, así como de su planeación y control. Será autónoma en el ejercicio de sus funciones y en su administración y estará a cargo de la ejecución de la transición energética en materia de electricidad. La CFE pasará de ser una empresa productiva del Estado a un organismo del Estado. ¿Y en qué consiste este cambio? Hoy se plantea que sea organismo del Estado para que se integre nuevamente la CFE como una sola empresa y que su empresa integrada, generación, distribución, transmisión, procuración, procura, quede integrado y que entre ellas, entre todas estas áreas puedan tener interconexión. El secretario de Salud, Jorge Alcocer, y el subsecretario del Ramo, Hugo López-Gatell, actualizaron las cifras de medicamentos recibidos en el país y aplicación de dosis de vacunas contra COVID-19. Informarles que seguimos con la actualización del tema de los medicamentos adquiridos para el sector salud, por el sector salud para nuestra población. Y de acuerdo a la demanda del sector salud, que consta de mil 840 claves, al día de ayer se han recibido 150.5 millones de piezas equivalentes al 29 por ciento de las compradas. En la gráfica lo que vemos ahora es los casos estimados y vemos que esta reducción, cada una de las semanas, se ha mantenido en cantidades importantes. En la más reciente, que es la comparación entre la semana 40 y la 39, redujimos 30 por ciento al inicio de la semana y es el tramo de reducción más sostenido que hemos tenido desde el inicio de la epidemia. Llevamos ya casi 108 millones de dosis aplicadas en forma acumulativa desde que empezó el programa a finales de diciembre de 2020 y esto equivale a 66.9 millones de personas mexicanas y también algunas personas que han estado en territorio y que no son de nacionalidad mexicana y que han sido vacunadas. En su mayoría, 73 por ciento con el esquema completo y 27 por ciento son las personas más recientemente vacunadas que en su momento recibirán la vacuna. Lo que vemos es que tres cuartas partes, 75 por ciento de la población adulta en promedio ha sido cubierta, algunas variaciones entre las entidades federativas, pero en su mayoría todas arriba del 70 por ciento tienen ya la cobertura de la vacunación. Y vemos que hemos recibido casi 124 millones de dosis de estas vacunas que se utilizan en México, siete clases de vacuna que han sido recibidas y de manera inmediata utilizadas. El presidente López Obrador hizo un llamado a todas las instituciones de educación del país para reiniciar las clases. De nuevo el llamado, reitero, el llamado a universidades públicas, a directivos, maestros, alumnos para el regreso a clases presenciales, ya, es tiempo, y agradecerle pues a todas las maestras, a los maestros, porque estamos hablando de más de un millón de trabajadores de la educación. El presidente López Obrador anunció la reapertura de la frontera de México con Estados Unidos, región en la que la mayoría de la población ha sido vacunada. Bueno, pues el día de hoy vamos a informar al pueblo de México sobre una buena noticia. se logró la apertura de la frontera norte, vamos a tener ya normalidad en nuestra frontera norte a partir del día primero de noviembre. La encargada de la sección ¿Quién es quién en las mentiras de la semana? reveló que compañías e intereses particulares han desatado una campaña sucia contra la reforma eléctrica. Con la propuesta de reforma eléctrica propuesta por el presidente de la República, se ha desatado una verdadera campaña de desinformación en medios y redes, plagadas de noticias falsas y prejuicios disfrazados de información. En un análisis elaborado por la Comisión Federal de Electricidad sobre la cobertura informativa, se puede ver el sesgo en los medios de información tradicionales y digitales. De un análisis de 2 mil 641 notas publicadas en radio y televisión, periódicos y páginas web, la Comisión Federal detectó mil 100 notas negativas, 41.65 por ciento, frente a 105 notas positivas, que equivale al 3.5 por ciento. El resto, mil 436, fueron notas informativas, pero la desproporción en el balance es evidente. Por cada nota positiva hay más de 10 negativas, como se ve aquí en la gráfica. Este es el análisis realizado por una instancia oficial. No obstante, la desproporción observada curiosamente coincide con el análisis hecho por la empresa Intélite, especializada en los medios de comunicación. De acuerdo con el estudio de Intélite, de 2 mil 301 notas, 615 fueron negativas, frente a 87 positivas. El dato más fuerte encontrado es que apenas poco más del 3 por ciento de las notas publicadas han sido positivas. Saque usted sus conclusiones. Por tipo de medio, resulta que en la radio la proporción es de nueve notas negativas por una positiva. En medios impresos es de seis negativas por una positiva. Y en televisión, seis negativas por una positiva. Ambos casos registran el resultado de la campaña lanzada por la derecha. Las empresas afectadas por la reforma, como FEMSA, Coca-Cola y sus aliados. En medios de información y redes, con notas y reportajes que tuercen la información, con argumentos no verazos, con videos alarmistas, infografías engañosas y las voces de presuntos especialistas que mienten abiertamente para descalificar la reforma eléctrica. Aquí les compartimos esta información que por sí misma explica por qué las empresas de energía y sus supuestos socios no quieren la reforma, porque se acabarían sus privilegios. ¿Cuánto paga una familia mexicana por la electricidad en promedio? El Oxxo, Walmart o Bimbo pagan menos por la electricidad que utilizan. Aquí está la imagen, es muy clara. Un hogar mexicano paga 5.20 pesos por kilowatt. Oxxo paga 1.80 por kilowatt, menos de la mitad. Bimbo y Walmart pagan 1.70 pesos por kilowatt, tres veces menos. Reiteramos, la reforma eléctrica servirá para que el pueblo de México no pague más por el servicio de luz. Aquí hay otro ejemplo. Miren, AMLO va contra paneles solares de casas y negocios. Esta información es falsa. El periódico El Financiero publicó el 4 de octubre un artículo que busca crear miedo entre las personas que tienen paneles solares en sus hogares, con el argumento falso de que la Comisión Federal de Electricidad quitará los paneles, los quitará, dice el columnista, que serán afectados. Esos que permitieron instalar paneles que hoy son más o menos visibles en miles de techos porque los pagó el dueño de una casa, tienda o restaurante, para reducir el monto de sus facturas de electricidad, lo que de paso le echa la mano al planeta. Esa es una mentira completa porque la reforma respeta los contratos con la Comisión Federal de Electricidad, que tiene con los paneles solares en sus casas y negocios, y que producen menos de 500 kilowatts. El mandatario mexicano explicó que habrá campañas de información sobre la reforma eléctrica para dar a conocer los beneficios de esta, así como la importancia de las reservas mexicanas de litio. El propósito es que se informe, que la gente conozca bien sobre este tema, con la idea de que la política no sólo es asunto de los políticos, la política es asunto de todos y que todos nos volvamos expertos. Entonces, vamos a estar informando y ojalá y en el Poder Legislativo también se convoque a foros y que participen todos, desde luego los empresarios, que participen comerciantes, que participen los expertos académicos, periodistas, los ciudadanos, todos, que se dé información. El presidente López Obrador declaró que, al mantener finanzas públicas sanas, el país se encuentra económicamente estable. Afortunadamente, ya todos los especialistas están aceptando que vamos a crecer por encima del 6% este año y también ya recuperamos todos los empleos que se perdieron con la pandemia. Ya debemos de estar como con 20 millones 500 mil trabajadores inscritos en el Seguro Social. Ingresos de 3 billones 93 mil al 12 de octubre del año pasado, todo el periodo, a 3 billones 302 mil este año, más de 200 mil millones. En el caso del impuesto sobre la renta, 1 billón 357, ahora 1 billón 428 y en el caso del IVA sí hay un aumento considerable de 725 mil millones a 867 mil, aquí sí más de 100 mil millones. El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró sobre la importancia de la revocación de mandato. Va a haber una consulta en marzo, esto para la gente, enviamos nosotros una iniciativa de reforma constitucional para la aplicación en México del método de la revocación del mandato, así se le conoce. Y ya está aprobado en la Constitución de que si los ciudadanos lo solicitan y se reúnen los requisitos tiene que haber una consulta, quedó a mitad del sexenio, ya está establecido. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Buenos días. Buenos días. Buenos días. Vamos a iniciar la semana como lo hacemos casi siempre, vamos a que informe Ricardo Sheffield sobre quién es quién en los precios de los combustibles. Entonces, posteriormente se van a pasar los videos de las obras que estamos realizando y está invitado Román Meyer, secretario de Desarrollo Urbano, para exponer sobre el programa que se está aplicando en todo el país de mejoramiento urbano y vivienda, porque aquí nos los pidieron y quedamos en exponerlo, en darlo a conocer. A ver, básicamente es eso, vamos a contestar pocas preguntas, porque tenemos que irnos. Tenemos la visita del señor John Kerry, que es el enviado del presidente Biden para asuntos relacionados con el clima en especial, lo que tiene que ver con el cambio climático, y va a estar con nosotros, vamos a estar en Palenque, Chiapas, vamos a una plantación del programa Sembrando Vida, es un programa que ustedes conocen, estamos sembrando mil cien árboles, mil cien millones de árboles, mil cien millones de árboles, en más de un millón de hectáreas, y están trabajando en este programa como sembradores más de cuatrocientos mil campesinos, pequeños propietarios, ejidatarios y comuneros. Entonces, hay interés de parte del gobierno de Estados Unidos en conocer este programa y también nosotros hemos insistido mucho en que se pueda aplicar este programa, replicar en Centroamérica, para dar opciones de trabajo y al mismo tiempo mejorar el medio ambiente. Entonces, vamos a estar el día de hoy en esta gira en Palenque, Chiapas. De modo que comenzamos con Ricardo. Buenos días, señor presidente, muy buenos días a todas y a todos ustedes. ¿Quiénes quieren los precios de los combustibles? Iniciamos con la gasolina regular, está el precio promedio la semana pasada, 20 pesos con 46 centavos por litro, la gasolina premium 22 pesos con 45 centavos por litro y el diésel 21 pesos con 71 centavos por litro, sigue la presión internacional para el alza del petróleo, la mezcla mexicana de petróleo el día 14 de octubre, 76 dólares con 71 centavos, un nivel muy, muy alto del precio del petróleo. Por eso el incentivo fiscal en esta semana es de 82.47 por ciento, ya solamente un 17 por ciento y 7.5 por ciento del IEPS es lo que se está cobrando, muy, muy bajo el nivel del cobro del IEPS por lo alto del precio del petróleo. Las tres marcas más económicas, Rendichicas, Orsan y G500 y las tres más caras, Fulgas, Redco y Lagas. Lo vamos viendo por regiones, el más alto con el margen más alto es G500 en Morelia, Michoacán, 21.99 de don José Manuel Zabalegui, que está nada más ganándole un cuatro pesos con 51 centavos a cada litro. Vamos a estar cuidando este tipo de casos porque lo que queremos es que el incentivo fiscal no se lo embolsen los gasolineros, sino que efectivamente llegue a quienes cargan de combustible sus vehículos y eso lo vamos a estar cuidando. Lo pueden ver claramente con el margen que tiene móvil en Tampico, Tamaulipas, que es de 27 centavos, comparado con esos cuatro pesos en Morelia. El precio al público, 19 pesos con tres centavos por litro. La Premium de la Shell en Iztapalapa, en la Ciudad de México, es el precio más alto, con el margen más alto, 24 pesos con 28 centavos por litro, 2.98 de margen, mientras que el margen para la franquicia Pemex en Veracruz, Veracruz, es de 16 centavos, con un precio al público de 20 pesos con 90 centavos. Ahí sí el incentivo llega al tanque de los consumidores. Y en el diésel tenemos la opción más cara, Arco, en Imuri, Sonora, con un precio al público de 22 pesos 89 centavos por litro y un margen de tres pesos con 70 centavos, comparado con franquicia Pemex, que tiene un margen de 17 centavos en Mérida, Yucatán, con un precio al público de 21 pesos con 29 centavos por litro. Y vamos a ver las verificaciones que se realizaron la semana pasada. Atendimos 248 denuncias presentadas a través de la app de Litro por Litro, por medio de 166 visitas o verificaciones. Dos gasolineras se negaron a ser verificadas y una gasolinera no se dejó colocar los sellos, quiere decir que encontramos que tenía problemas, que no estaba dando litros completos. Es el caso de más gas en Fresnillo, Zacatecas, que no se dejó colocar los sellos, pues más bien era menos gas, no más gas. Sin embargo, regresaremos con Guardia Nacional para colocar los sellos en esta disque más gas, que en verdad es menos el que estaban dando. Y dos más que no se dejaron verificar, una en Estrada, Zacatecas y la otra en Altamirano, Veracruz, que también estaremos visitando de nueva cuenta con el apoyo de la CRE, ASEA y la Guardia Nacional. La gasolina más barata, de acuerdo a la app, que no tome en cuenta el margen, 18 pesos con nueve centavos de Shell en Querétaro, Querétaro y 18 pesos con 69 centavos en G500, también en Querétaro, Querétaro. Muy bien por los querétanos. Y las más caras, 22 pesos con 98 centavos de franquicia Pemex en Chilpancingo, Guerrero y 22 pesos con 21 centavos de G500 en San Pedro, Mixtepec, Oaxaca, como dos claros ejemplos de los que están dando más caros sin tomar en cuenta el margen. De acuerdo a lo que aparece en la app de Litro por Litro Premium, la más barata, 20 pesos con 85 centavos de Servi Fácil en Coatzacoalcos, Veracruz y 20 pesos con 90 centavos de franquicia Pemex en Veracruz, Veracruz. La más cara, 23.99 de Petro Seven en San Pedro, Garza García, Nuevo León y 23 pesos con 95 centavos de Valero en Zapopan, en el estado de Jalisco. Y para el diésel, 19.49 de Shell en Querétaro, Querétaro otra vez la más económica y 19.69 de G500 en el Marqués Querétaro, mientras que las más caras, 23 pesos con 83 centavos de G500 en San Pedro, Mixtepec, Oaxaca y 23 pesos con 60 centavos de franquicia Pemex en Cihuatanejo, Guerrero. Seguimos también verificando el tema de los servicios sanitarios, uno de muy limpio y muy bien cuidado en Jiquipilas, Chiapas, de la franquicia Pemex. Muy bien, porque luego los de franquicia Pemex no están en muy buen estado, este lo encontramos de manera ejemplar. Y tenemos ahora los precios del gas LP, 25 pesos con 36 centavos por kilo para cilindros, fue el precio promedio la semana pasada, y 13 pesos con 73 centavos por litro para tanque estacionario. Ustedes pueden ver que está por abajo del promedio de precio máximo que está autorizado para cada una de las regiones del país, total apego al respeto al precio máximo, aunque este precio máximo ha venido subiendo, como ya indicamos, conforme ha venido subiendo también los precios del petróleo a nivel internacional. Afortunadamente sigue habiendo muchos ejemplos que dan por abajo del precio promedio, como es el caso de Sony Gas en San Jerónimo, en Oaxaca, 13 pesos con 9 centavos. ¿Cuándo el precio máximo en estas regiones de 14 pesos con 61 centavos? Tenemos más de unos 50, lo que se está dando por abajo del precio, este caso por litros. También encontramos ejemplos en otros municipios de Oaxaca y en el estado de Querétaro. Y para cilindros, el señor Jesús Vázquez de Gas Providencia, en San José Iturbide, Guanajuato, también está dando por abajo del precio a 22 pesos con 60 centavos por kilo, cuando el precio en la región es de 25 pesos con 59 centavos, casi tres pesos por abajo del precio máximo para esa región. Y hemos seguido realizando las verificaciones a los expendedores de gas LP, 820 visitas y o verificaciones. Encontramos siete con irregularidades, ninguna que estuviera no respetando el precio máximo, todos lo están respetando a nivel nacional. Y aquí sólo algunas básculas y equipos de medición en siete de los expendedores que fueron suspendidos estos aparatos. Y encontramos un alto nivel de cilindros en mal estado, un 11 por ciento. Vamos a estar trabajando. Esto se ha venido dando mucho, sobre todo en el Valle de México, la aparición de muchos cilindros en mal estado. Muchas gracias, buen día. Vamos con los videos. La Secretaría de la Defensa Nacional informa los avances en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles al 18 de octubre de 2021. En la Torre de Control y Servicios de Extinción de Incendios, se inician los preparativos de colocación de malla sombra en los soles de la cubierta central de los edificios adosados. En el estacionamiento y terminal intermodal de transporte terrestre, se ejecutan los trabajos de impermeabilización, aplicación de pintura para la señalización de columnas y cajones de estacionamiento. En las redes hidráulicas y sanitarias generales, en la red de drenaje pluvial, se continúan con trabajos de excavación, colocación de tubería y se monitorea el comportamiento de la red. En la terminal de combustibles y red de distribución, se realiza la limpieza y aplicación de pintura en el interior del Tanque Vertical Atmosférico 1 y en el cuerpo exterior del Tanque Vertical Atmosférico de Agua. En las redes eléctricas, voz y datos, se realiza la conformación de plataforma para base de estación de regulación. Asimismo, en la vialidad y barda perimetral, continúan trabajos de trazo, excavación, cimbrado y armado. A la fecha, se han generado 123.717 empleos civiles. Falta 154 días de construcción. Es 15 de octubre y esta semana continuaron los trabajos en la refinería y los trabajadores refrendando todo el apoyo para terminar esta obra. ¿La vamos a terminar? ¡Sí! Eso es todo. ¡Buen reporte! De acuerdo a la programación de los trabajos de construcción en las 17 platas de proceso, continúan los trabajos de colocación de estructura metálica y charolas en los racks de las plantas combinada y coquizadora del paquete 1. En el paquete 2, se avanzó con la colocación de equipos en las cimentaciones ya preparadas, al igual que en los paquetes 3 y 4. Como parte del área de servicio, se avanza en la construcción de las diversas subestaciones eléctricas, torres de enfriamiento, así como en tanques del área de proceso y sistemas enterrados. Se preparó una zona exclusiva para la recepción de equipos en el área perimetral de la refinería y ya empezamos a recibir calentadores de aire de fuego directo y knockouts que serán enviados a sus respectivas plantas de proceso para su instalación de acuerdo al tiempo programado en el método constructivo. Desde el exterior se reporta la conclusión de la carga de módulos MEROX correspondientes a la planta catalítica del paquete 3. En el área de almacenamiento, se ha iniciado en algunos tanques la prueba hidrostática y pintura exterior, así como la instalación de tubería de interconexión. En el área de edificios, se trabaja en la obra interna del cuarto de control central con la construcción de muro de bloc y con la instalación de estructura para cristales en su fachada principal. Los edificios de telecomunicaciones y la central contra incendio avanzan en colocación de vidrio en sus fachadas y en el laboratorio se avanza en la construcción de sus cuatro módulos. Se han construido 9.4 kilómetros de barda de concreto y bloc de salvaguarda en el área de almacenamiento que colinda hacia el lado del mar y en lo que respecta al gasoducto y acueducto, continúa el bajado y soldadura de tubería en los sitios correspondientes. Se han montado 210 marcos de acero estructural en los distintos racks de integración y se prepara el sitio de cruce de puentes de racks. En el área de cogeneración, se avanza en la cimentación superficial y ya se prepara el sitio para recibir los primeros accesorios. En el vivero, se lleva a cabo el trasplante de plantas de ornato cultivadas hacia las áreas verdes designadas en la refinería. Tren Maya, reporte de actividades, semana 49 de 157. A lo largo de los primeros cuatro tramos del Tren Maya, ejecutamos 302 kilómetros de terracería. En el tramo 1, continuamos los trabajos de obra de drenaje longitudinal, con la realización de cunetas. En el tramo 2, en Jampolón, progresamos con el tendido, la compactación y homogeneización de terraplén, junto con actividades de excavación. En el tramo 3, en Cacalchen, continúa el acarreo de materiales para compactación, conformación y afinado de terraplén. En el tramo 4, en Cacapchen, Yucatán, proseguimos con el armado de zapata, muros aleros y cimbrado para la construcción de un paso vehicular. Banco de Cisvichén, Yucatán. En el tramo 4, el banco de Cisvichén, Yucatán, es uno de los principales suministradores de materiales para el proyecto. Aquí se extraen agregados para carpeta asfáltica, subbase, base hidráulica, subbrasante, subyacente y subbalasto para vías térreas. Cabe destacar que este banco funciona gracias al largo trabajo de muchas mujeres, entre checadoras, ingenieras, operadoras, coordinadoras y personal administrativo. Como parte de las medidas de mitigación del impacto ambiental, cuando el banco termine sus funciones, se va a restaurar el área con la flora que antes había. Al día de hoy, los empleos generados por el Tren Maya ascienden a 88.660. El Tren Maya avanza. Construcción del Tren Interurbano México-Toluca. Reporte semanal. Vía, catenaria y obra electromecánica. 57.7 kilómetros. Avance de obra 45.3%. Instalación de vía. Se continúa con la colocación y nivelación de vía en el kilómetro 33, así como el colado de plintos de concreto en Terracerías 3. Cuartos técnicos. Se continúa con la construcción de los muros perimetrales bajo el viaducto 4. Dentro de los cuartos técnicos, se instalarán equipos de operación y control del tren interurbano. Bitúnel. Se han instalado 8 de los 9.4 kilómetros de vía en ambos túneles y el 90% de las canalizaciones. Tramo 3. 17 kilómetros. Avance de obra 53.3%. Viaducto 0. Están terminadas las columnas para este viaducto de una sola vía por trave. Este viaducto tendrá 155 metros de longitud. Viaducto mixto 2. Continúan los trabajos de ensamble y montajes de las secciones metálicas de este viaducto. A la fecha se tiene el 100% de fabricación en planta y el 33% de montaje. Frente 9. Tercer cruce de la autopista. Están terminadas las columnas para recibir las traves prefabricadas de concreto correspondientes a este frente. Arteaga y Salazar. Se continúa con la colocación de anclas, malla, electrosoldada y concreto lanzado para la protección de los taludes bajo la nueva vialidad. Ondonadas Agarpa. Continúa el armado de acero de refuerzo para la siguiente sección de una de las columnas de apoyo del doble voladizo. Estación Vasco de Quiroga. Se inició la perforación y armado de pilas de cimentación profunda para los apoyos de esta estación. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. La Comisión Nacional del Agua informa los avances del Parque Ecológico Lago de Texcoco. Conservación y mantenimiento del lago Nabor Carrillo. Se realizó la conformación y renivelación de bordos en la zona noroeste y sur del lago. Continúa el dragado al interior y exterior de los canales en la zona noroeste. Culminaron los trabajos de desmonte y despalme en el área de trabajo y se lleva a cabo el levantamiento topográfico en una superficie de 850 mil metros cuadrados en los alrededores del lago. Por otra parte, las tareas para el manejo de flora y fauna en la zona se mantienen como actividades permanentes. Ciénaga de San Juan. Fase 2. Se iniciaron los trabajos de recuperación en el cauce del río San Juan. Asimismo, se realiza la conformación de caminos peatonales y ciclistas, la construcción de guarniciones en los senderos peatonales y la conformación del estacionamiento de visitantes a la Ciénaga. La vialidad perimetral sigue en rehabilitación para la colocación de base hidráulica y carpeta asfáltica. Terracerías fase 2. Continúan los trabajos de liberación de las zonas donde se desplantan las plataformas y senderos. Se llevó a cabo la colocación de piezas de concreto para la construcción de laberintos y zonas lúdicas. También se realiza la conformación de islas para la construcción de zonas de sombra en el Jardín Central. Para ello, se han colocado más de 28.000 metros cúbicos de tesontle. En el Dren Texcoco Norte se sumaron casi 2 kilómetros más de desasolve. Juntos, fortalecemos la vocación ambiental de la zona mediante su protección, conservación y restauración en beneficio de los habitantes del Valle de México. Bueno, pues vamos a pedirle al arquitecto Román Meys que nos informe. Bueno, muy buenos días, señor presidente. Buenos días a todos y todas. Daríamos un breve informe de lo que son los avances del programa de mejoramiento urbano. Siguiente lámina. Bueno, arrancamos con lo que corresponde, digamos, un resumen muy breve de cuáles son los objetivos del programa. El incremento del bienestar en las comunidades son aquellas regiones de mayores carencias en materia de infraestructura básica, agua, luz, drenaje, pavimentación, equipamientos y espacios públicos, así como vivienda. La inversión en infraestructura pública y la generación de empleo. Son los tres objetivos, digamos, del programa. Y las cuatro vertientes, digamos, los cuatro componentes es el mejoramiento integral de barrios, que estamos hablando de nuevo de infraestructura, servicios básicos, espacios públicos, equipamientos, vivienda en el ámbito urbano que se gestiona o se ejecuta a través de la Comisión Nacional de Vivienda. La regularización de la certeza jurídica en las mismas colonias donde venimos trabajando a través del Instituto Nacional del Suelo Sustentable y la actualización o desarrollo de los programas de ordenamiento territorial o desarrollo urbano de los municipios también donde venimos trabajando. Siguiente lámina. Este es el resumen de las acciones que realizamos en el primer año. Como podrán ver, nos enfocamos en gran parte lo que corresponde en la frontera norte, también en ciudades que tienen características turísticas y es ahí donde terminamos el 2019 con 348 obras, más de casi 60 mil acciones de vivienda y 15 planes municipales, 70 mil empleos que se estimaron se habrán generado en el 2019. Siguiente lámina. En el 2020 se van acumulando, digamos, las inversiones y lo que son los trabajos. Nos estamos ya en el 2020, nos enfocamos en gran parte en las inmediaciones del aeropuerto Felipe Ángeles, como parte de los programas que venimos nosotros apoyando a los que acabamos de ver, a las grandes infraestructuras del aeropuerto Felipe Ángeles, del Tren Maya o el corredor del Istmo. Fueron en ese entonces 128 obras, 16 planes municipales, 50 mil acciones, más de 50 mil acciones de vivienda y un conjunto de empleos estimados en el orden de 50 mil empleos en el año 2020. Siguiente lámina. Es lo que corresponde en la parte ya de este año. Como podrán ver, pues bueno, nos vamos reforzando todavía más lo que corresponde a las inmediaciones del aeropuerto Felipe Ángeles y también verán que se está reforzando lo que corresponde el corredor del Tren Maya, son aquellos puntos de color rojo donde estamos llevando las acciones. En este año tenemos 286 obras, 36 planes municipales, aumentamos el número de acciones de vivienda en el orden de 75 mil prácticamente acciones de vivienda y un estimado de 180 mil empleos. Siguiente lámina. Aquí es donde, digamos, tenemos el resumen total de lo que corresponde al programa en estos primeros tres años. Tenemos un total de 762 obras a nivel nacional, tenemos 67 planes municipales, 187 mil acciones de vivienda, donde hoy en día la gran mayoría de esas acciones de vivienda son acciones de apoyos directos a las familias, son 35 mil pesos para mejoras o 90 mil pesos para lo que corresponde, que corresponde ampliaciones de su vivienda. Sin embargo, en los primeros dos años trabajamos también mucho en lo que corresponde en la parte de sustitución de las viviendas. 27 mil procesos de escrituras públicas, 29 mil millones de pesos invertidos en el programa y una estimación de 300 mil empleos haber generado en estos primeros tres años. Un dato muy importante son los beneficiarios de este programa, sobre todo en lo que corresponde a la parte de la vertiente de equipamiento y espacios públicos. Estamos hablando que alrededor de 5.3 millones de personas han sido beneficiadas en un radio de 750 metros a la redonda de los puntos de intervención, son radios que permiten a la población poder hacer desplazamientos caminando hasta los 750 metros lineales y estamos hablando de más de 3.8 millones de metros cuadrados. Esto, digamos, de alguna forma que representa prácticamente un poco más de 200 zócalos de la Ciudad de México, es, digamos, el tamaño aproximadamente de la intervención que hemos realizado. Siguiente lámina. Vamos a hablar de forma muy breve de cuáles son los procedimientos, digamos, para poder realizar estas obras. Tenemos la solicitud por parte del municipio, recibimos solicitudes por muchos municipios a nivel nacional. Cuando se determinan los municipios, se elaboran un plan de acciones urbanas, se hace un diagnóstico en gabinete, se hace un diagnóstico en campo. Posteriormente, realizamos un proceso de diseño comunitario con la sociedad civil, con el propio pueblo y las propias autoridades municipales y determinamos, digamos, una cartera de proyectos que priorizamos. Esa cartera se lleva también a un proceso de socialización para empezar a conformar los proyectos arquitectónicos. Con la finalidad de que previo al proceso de licitación o inicio de las obras, estamos hablando prácticamente un año anterior, un año antes, que cuando recibimos las postulaciones por parte de los gobiernos municipales, se vino trabajando los proyectos con las propias comunidades para que los programas o los proyectos arquitectónicos pues respondieran exactamente a las necesidades muy particulares de cada una de las obras. Luego tenemos lo que corresponde el periodo de ejecución de cada uno de los proyectos. Es un estimado entre siete a nueve meses el proceso, digamos, de ejecución de las obras. La conformación de la Contraloría Social y los comités comunitarios. Hoy en día tenemos más de 350 comités comunitarios y más de 5 mil ciudadanos que nos apoyan a dar seguimiento a que estos espacios se utilicen y se utilicen adecuadamente. Tenemos las entregas a las autoridades. Y el último punto, que es uno de los puntos más importantes del programa, lo que corresponde al tema de la evaluación, seguimiento y activación de los espacios. Siguiente lámina. Ahora, aquí tenemos, digamos, hoy en día tenemos 22 premios y menciones que hemos recibido atrás del programa de mejoramiento urbano. Menciones en temas, digamos, sobre todo en premios nacionales e internacionales de arquitectura. Es importante señalar que la Secretaría no postula ninguna de las obras. Esto lo hacen de forma propia y de forma libre los propios arquitectos con los que venimos colaborando. Entonces, son, digamos, el trabajo de ellos, que ellos lo promocionan y que inscriben los espacios públicos y los equipamientos a concursos nacionales o internacionales de arquitectura. Siguiente lámina. Tenemos ya, vamos a ser muy breves, vamos a agarrar cinco ejemplos muy particulares. Tenemos este parque del represo en hogares, que se centró prácticamente en poder asegurar que las viviendas en las inmediaciones de este represo natural no presentaran problemas de eslaves o que se vinieran en épocas de lluvia hacia la parte central de este represo. Teníamos problemas de salubridad. Habíamos encontrado incluso vehículos cuando desasolvamos el represo en la parte inferior. Y lo que utilizamos fue, digamos, un proceso de espacios de equipamientos públicos, pero previamente consolidamos todo el espacio con muros de contención, reubicamos todas las bajadas de aguas, digamos, sucias que de las casas, porque no tenían, digamos, donde desaguar más que en un represo. Y este represo recibe un conjunto, digamos, de flora y fauna natural transfronterizo a lo largo del año. Ahora, siguiente, voy a ser muy breve. Este es un parque, el Parque Bicentenario, está en Ecatepec, que es la primera etapa. Estamos esperando poder realizar una segunda etapa, más de, digamos, beneficia a más de medio millón de personas. Son 81 mil metros cuadrados en esta primera etapa. Con el gobierno municipal estamos viendo que ellos visiten una segunda etapa y nosotros una tercera etapa para poder abarcar todo este gran Parque Bicentenario, que es uno de los principales parques públicos en Ecatepec y que cuando nosotros entramos, bueno, pues encontramos en una situación muy, digamos, desafortunada el parque. Entonces, pues prácticamente lo que se hizo fue la reconstrucción completamente del espacio. Se mantiene en un conjunto de taludes naturales de tesontle con, digamos, contenciones de concreto y se van generando, pues, estos campos de fútbol y otros equipamientos de espacios públicos. Entonces, siguiente lámina. Tenemos otro proyecto que también obtuvo varios reconocimientos y premiaciones. Teníamos un antiguo cuartel militar en Ciudad Acuña de principios del siglo XX, prácticamente abandonado, grafiteado, vandalizado, ya no era un referente, pero que por la ubicación del cuartel, que tiene una vista, digamos, única, por una cuestión, digamos, de vigilancia de principios del siglo XX, en esta ciudad fronteriza, se rehabilitó y hoy en día, pues, se han generado espacios comunitarios de exposiciones también, digamos, de la propia historia de la conformación de Ciudad Acuña. Entonces, la ubicación geográfica que en muchas ocasiones pasa con estos proyectos, pues, lo que buscamos es volverlo a recuperar y este es un muy buen ejemplo de un espacio cultural donde hoy en día, pues, ya muchas familias van también para eventos de 15 años, bodas, hay una gran solicitud en este espacio en particular, como un hito, digamos, urbano, local. Siguiente lámina. Tenemos también un skatepark que tuvo muchas menciones también internacionales como nacionales en lo que corresponde Ciudad Juárez. Aquí se jugó mucho con la tonalidad de los concretos para poder, digamos, hacer un símil de los atardeceres que tenemos muy comúnmente en Ciudad Juárez o en la frontera norte. Entonces, se jugó con el pigmento de los concretos, que es algo que también venimos haciendo, jugar con este tipo de elementos y tiene, digamos, una afluencia muy importante a nivel local, incluso, digamos, torneos entre las diferentes zonas, la parte norteamericana como la parte mexicana. Siguiente lámina. Tenemos, bueno, todavía no ha tenido ninguna mención porque apenas la acabamos de concluir. Es en Tapachula, Chiapas. Terminamos la rehabilitación de una antigua estación de principios del siglo XX que estaba en desuso, pero ya había una comunidad local que buscaba preservar esta antigua estación de ferrocarril y lo que se generó fue, pues, recuperar un espacio que estaba abandonado y era un basurero público. Entonces, hoy en día generamos diferentes equipamientos públicos, espacios culturales para la propia comunidad y rehabilitamos todo, digamos, este andador donde se ubica al centro la antigua estación de tren. También era una zona muy insegura en lo que corresponde a Tapachula, con mucha falta de iluminación y, pues, hoy en día estamos esperando que sea, pues, un detonador y, digamos, un elemento central para la propia ciudad de Tapachula. Siguiente lámina. Por último, tenemos otro ejemplo muy importante. En Tijuana, el Parque Jico, es una intervención en una de las zonas de mayor, digamos, rezago social y mayor inseguridad en ciudad, en Tijuana, donde la topografía, lo que fue parte del proyecto fue entender la topografía en la zona. Reubicamos todas las bajadas pluviales, porque es, digamos, la parte más baja de una de las colonias de mayor rezago. Hicimos muchas acciones de rehabilitación o mejora de vivienda en las zonas aledañas y, pues, también era un basurero. Entonces, lo que hicimos fue, pues, regenerar estos equipamientos, espacios públicos y es uno de los proyectos donde estoy más orgulloso, porque gran parte, digamos, de los procesos de limpieza y de mantenimiento no viene por parte de las autoridades locales, no viene por las autoridades del municipio de Tijuana, sino que son las propias familias, las propias señoras, que todos los días salen, barren, digamos, la plaza pública, limpian la plaza pública, mantienen el tema, digamos, de las áreas verdes al día y han hecho un trabajo fenomenal. Es parte también de las acciones que hacemos o que buscamos que la propia comunidad, no las autoridades en sus diferentes niveles, se apropien de estos espacios y sean quienes demanden o que nos demanden a nosotros, pues, el mejoramiento, digamos, la inversión y mantenimiento y operación de estos espacios. Siguiente lámina. Creo que con eso terminaríamos. Hay un video al término de la presentación. Es cuanto, señor presidente. El programa de mejoramiento urbano es una de las estrategias prioritarias del Gobierno de México. Su objetivo es mejorar el bienestar de la gente en barrios marginados de nuestra ciudad. En estos tres años, hemos realizado casi 750 obras en más de 100 municipios de 24 estados. También, más de 180 mil familias han podido mejorar, ampliar o construir su vivienda. Y más de 17 mil familias han recibido por primera vez las escrituras de su casa. Con estas acciones, se han generado alrededor de 300 mil empleos directos. Es un beneficio que estamos recibiendo toda la comunidad, tanto niños, jóvenes como adultos. La verdad, habíamos estado olvidados muchos años, mucho tiempo atrás. Pues ya lo pedíamos, lo necesitábamos. Necesitábamos un espacio como este para desarrollar sus capacidades, sus aptitudes. Ahorita tenemos una super obra en la cual hay que explotarnos. Nos parece un espacio muy digno, más que nada, esta es la palabra. Que aquí va a ser ese espacio de esparcimiento y que aquí vamos a reunirnos y que aquí vamos a tener toda esa seguridad. Desde hace mucho tiempo no había visto un tipo de obra como la de ahora. Para beneficiar a la zona, yo creo por mucho. Digo, estamos contentos porque nunca había visto un presidente que se preocupara así por todos nosotros, pues. Alegres, satisfechos de que una obra de esta índole haya llegado aquí a nuestra colonia. Nos ganamos el premio mayor en esta colonia. Gobierno de México. Muy bien, pues este es el informe. Está pendiente. Desde el viernes quedó Reina Aide Ramírez. Y luego continuamos. Gracias, presidente. Buenos días. Reina Aide Ramírez, reportada independiente y paralelanza de medios de periodistas de a pie. Bien, una disculpa porque tengo en dos meses, no me extraño, presidente. Dos meses y una disculpa a la gente de Oaxaca y de otros estados que tengo preguntas de ellos, pero la semana que entra los tratamos. Hoy voy a tratar dos temas de Sonora. Usted ha estado hablando últimamente de la corrupción. De hecho, mencionó que va a ir a la ONU a tratar este tema de corrupción. Y hace unos días, la semana pasada, creo también, mencionó a un exgobernador corrupto de Sonora, Guillermo Padrés, tratando de justificar a la gobernadora de cómo dejó el Estado. Pero ya Durazo se está encargando de sacarle los trapitos al sol de lo que dejó más o menos la gobernadora. Bien, en el 2018, cuando usted entra al gobierno, en diciembre, el exgobernador Padrés, estando en la cárcel, le manda una carta para pedirle que intervenga usted, que interceda usted por él, para llevar su proceso en libertad. Padrés sale en febrero, el 3 de febrero del 2019, como un mes, un poquito mes, un poco más de un mes después de que le pide ese favor. Entonces, la pregunta es, ¿si usted intervino para que Guillermo Padrés Elías llevara su proceso en libertad? No, porque no me correspondía. Y somos respetuosos de la decisión del Poder Judicial. Es parte de los cambios. Desde que soy presidente, no he intervenido para que se castigue a nadie de manera injustificada, ni he intervenido para liberar a nadie. ¿Usted leyó la carta y le creyó que él era un preso político? ¿Hubo un acuerdo con usted o su gobierno con él para que él saliera libre? Yo no establezco relaciones de complicidad con nadie. Son otros tiempos. Entonces, ¿no le creyó que era un preso político? Sencillamente, no era un asunto de mi competencia. Es que hay, ahora sí, división y equilibrio de poderes. Antes, el poder de los poderes era el Ejecutivo, y en especial el presidente. Entonces, se quedó la costumbre, por eso me va a estar preguntando, de que el presidente era omnímodo, todopoderoso, y que los otros dos poderes, el Legislativo y el Judicial, eran apéndice. No le pregunto por eso, pero ahorita le voy a explicar. Pero nosotros no tenemos nada que ver en eso. Pero sí, es lo que dice usted, sí es cierto. Bien, bueno, dicen en Sonora que el olor a la guayaba y el dinero no se pueden ocultar, presidente. ¿Por qué? ¿La qué dijiste? El olor a la guayaba y el dinero no se pueden ocultar. El dinero mal habido, ¿no? No se pueden ocultar. Ya vimos los Panama Papers. Gabo decía eso, del olor a la guayaba. Entonces, ¿por qué no se ha podido, si tiene usted conocimiento, ¿por qué no se ha podido probar el presunto, digamos presunto, porque están dormidas las investigaciones, el presunto enriquecimiento ilícito de Guillermo Padrés, del exgobernador Guillermo Padrés Elías? Y pues sabemos que tuvo una presa, tiene 300 hectáreas de nogal, tiene muchos terrenos en Sonora. O sea, ¿por qué tiene una residencia enorme diferente a la que, con la que llegó a, empezó como gobernador? Entonces, ¿por qué no se le ha podido probar ese enriquecimiento ilícito? Porque tiene que ver con el Poder Judicial y con la actuación de jueces, de magistrados, de ministros. Tiene que ver con la corrupción. Tiene que ver con la corrupción. Sí, que imperó durante mucho tiempo y sigue habiendo corrupción. No en el Ejecutivo, arriba, en lo que a mí corresponde. Miren, pañuelito blanco. Pueden decir lo que quieran, pero ya no hay la corrupción que imperaba durante el periodo neoliberal. y la corrupción se daba de arriba para abajo. Por eso estamos limpiando de corrupción al gobierno, como se limpian las escaleras de arriba para abajo. Pero, pues, estamos viviendo, afortunadamente, en un país libre y queremos que haya legalidad y haya democracia. Todavía hay corrupción en dependencias federales, sobre todo en los estados, Sonora, por ejemplo. Sí. Pero ese es otro punto. Sí. Puede ser que exista corrupción abajo y estamos procurando limpiar de corrupción por completo al gobierno. Presidente, recientemente usted tuvo la visita de Alfonso Durazo. Hace, por cierto, Durazo también está haciendo sus conferencias matutinas una vez a la semana y en una de estas le cuestionaba yo también sobre este punto de Padres y prometió un informe sobre cómo está la situación de sus casos, cuáles, si se les está realmente dando seguimiento o no se les está haciendo en lo que compete a lo estatal, a lo que presuntamente se robó a nivel estatal. La gobernadora hablaba de 30 mil millones de pesos. En estos 30 mil millones de pesos hay recursos federales, por eso le compete a usted y hay recursos estatales. Entonces, ya que presente bien el informe Padres, digo, este Durazo, pues le vuelvo a comentar el tema para ver cuánto le toca a usted qué es lo que debería de tratar de recuperar. Le decía yo que hay una deuda de los gobernantes, la gobernadora Claudia Pavlovich no hizo absolutamente nada, no le pudo quitar un solo peso de los que presuntamente se robó. Hay casos, no sabemos cómo está, lo va a decir Durazo, espero que pronto que nos pase el informe, pero sí platicó usted con Durazo al respecto. La pregunta para usted es si le comentó qué tan grande es el compromiso que él tiene con los padrecistas, entiéndase, padrecistas por corrupción, sinónimo de corrupción y de cinismo. si se lo comentó a usted y se lo pregunto porque es lo más preocupante, presidente, que no se advierte que a nivel federal estén tratando de recuperar un peso de lo que se robó de los recursos federales y tampoco a nivel local la gobernadora no recuperó nada y padres, digo, Durazo, no tampoco, ahora que le pregunté dice pues, pues yo no voy a perseguir también a nadie, entonces nos da a entender que tampoco se va a hacer justicia en ese caso. Entonces hay una deuda de los gobiernos entrantes, ya se fue la gobernadora pero está Durazo, entonces hay una deuda de los estados, de usted, en el caso del gobierno federal y en el caso del gobernador Durazo para resolver este asunto de corrupción porque Padre César Sonora lo que para usted es Salinas a México, robó y ahorita anda acaba de anunciar que va a volver a la vida pública, ya tuvo una reunión política en el sur de Sonora con panistas, está tratando de reactivar, el PAN no le ha retirado sus derechos porque es más, abogan porque dicen que lo están maltratando y lo están juzgando mal porque el señor es una pues una buena persona, entonces si usted tiene el dato de qué tan grande es el compromiso porque además le preguntaba yo también a Durazo cuántos padrecistas hay en su sexenio, lo más preocupante es que no, es que no están, no es que estén tratando ustedes de darle carpetazo al asunto, me refiero al gobierno federal y al gobierno estatal, lo más preocupante es que con Morena que le abrió las puertas en el 2018 para su campaña y ya tenemos ahí a Celida López que ahora es secretaria de Turismo y que fue alcaldesa y que afortunadamente los hermosillenses no la ratificaron justo porque llenó de padrecistas el municipio. Ahorita Durazo también está metiendo padrecistas en varias dependencias y los padrecistas ahorita están en eso de que no me dejes, ponme donde hay y vemos la dirección de alcoholes por ejemplo como una pequeña muestra de lo que está pasando y de la gente que está metiendo. Entonces, tiene todos los círculos así como usted tiene todavía a Yuli Guzmán en la Secretaría de Seguridad Pública allá están en diferentes puestos. Acaba de destituir a uno parece ser Durazo porque ese sí de plano tenía la cola muy larga pero hay otros los padrecistas que están incrustados en los primeros niveles y están tratando de acomodar a sus gentes. El primer día que llegó Padres a gobernar curiosamente había un aguaje que yo curiosamente pasé por ahí y dije yo ah, había un operativo al siguiente día de que llega a gobernar y había un aguaje y yo dije ya van a poner orden los panistas por fin después de tantos años de priismo de robos y etcétera y resulta que era para aumentarle las cuotas el aguaje siguió y bueno pues yo creo que ahí sigue el caso es que está pasando lo mismo ahora presidente ¿a quién está poniendo en las dependencias que siguen con los mismos procesos de corrupción? o sea no está no se ve una cuatra transformación en Sonora porque justo yo creo que sí pero este tú eres libre como todos de tener tu punto de vista yo nada más quisiera que tomaras en cuenta que en este gobierno por mencionar algunas cosas ya no está el Estado Mayor presidencial que duró décadas y era un grupo de élite involucrado en acciones represivas ya no está la Policía Federal se creó la Guardia Nacional la Policía Federal en 12 15 años de existencia no pudo consolidarse para garantizar la seguridad al pueblo en su mejor momento llegó a tener 40 mil elementos 20 mil operativos y 20 mil administrativos ahora la Guardia Nacional tiene 100 mil elementos y se está trabajando para pacificar al país y lo tercero ya no hay en seguridad pública nadie como García Luna o sea para que nos entendamos no somos lo mismo porque eso es lo que insinúas de que no ha habido cambios yo me refiero en Sonora con el nuevo gobierno no está llegando Alfonso Durazo lleva creo que dos meses así es vamos a esperar resultados además en Sonora estamos nosotros actuando se está ampliando el número de elementos de la Guardia Nacional instalaciones estamos comprometidos para garantizar la paz y la tranquilidad con los sonorenses y la gente está entendiendo lo así no presidente los sonorenses claro que sí si este acaban de haber elecciones y dijeron ni donde participaron padrecistas a favor de Morena sí pero lo que cuenta es el pueblo así o sea no la politiquería así es son cosas distintas así es una cosa es el que se siente político o que se cree político o que se autonombra político y no es más que un ambicioso vulgar corrupto que lo que le importa es el dinero y los cargos eso es lo que yo llamo politiquería y la gente de Sonora que está muy despierta porque ya tú conoces la historia de Sonora este dominaba un partido luego es engañaron de que otro partido iba a significar el cambio y fue más de lo mismo es lo que estás ahora denunciando de que el que estaba de gobernador el que estaba de gobernador este fue acusado de fraude e incluso estuvo en la cárcel y fue defendido por los dirigentes de su partido abogados como Diego Fernández de Ceballo como Lozano Gracia que fue procurador de la república siendo del PAN en el gobierno del PRI de Ernesto Cedillo entonces ya la gente ahora en Sonora tiene muy claro de que la transformación debe llevarse a cabo sin tomar en cuenta a ese grupo a ese bloque conservador ambicioso y corrupto eso es sinónimo de padrecismo en Sonora entonces ya la gente está muy clara en eso entonces está llegando Alfonso Durazo vamos a esperar que haya este resultados además estamos pendientes aquí hay una norma una regla de oro cero corrupción y cero impunidad o sea quienes están pensando que es lo mismo están equivocados esa es la apuesta de los que no confían en la transformación o no nos conocen bien o están en contra de nosotros deseando que puedan decir en el futuro son lo mismo yo hasta en las campañas aclaraba porque ese era el discurso ramplón de los conservadores para que la gente no participara en el cambio y perdiera la fe todo esto bien deliberado por las cúpulas del poder empezaron a difundir de que todos eran lo mismo eso decía la oligarquía disfrazada de sociedad civil o con voceros en la llamada sociedad civil todos son iguales yo tenía que repetir y repetir me pueden decir peje pero no soy lagarto no somos iguales entonces ahora pues no dejan de tener la esperanza de que caigamos nosotros en los mismos vicios en los mismos errores para poder decir ahí está te lo dije ya vistes bueno tienen tanto deseo de que actuemos igual que los corruptos de antes que hasta inventan cosas no es el caso no pero en este en las redes en todo este ya salió creo que en el universal estos pasquines o en una radio o en la televisión de que yo hice una gira hace poco aquí en la ciudad y que iba yo en una suburbia y tres cuadras antes de llegar al acto me bajé de la suburbia y me subí al sur al bueno al yeta me quedé con lo del sur este que me subí al yeta creo que el universal no si bueno este esto lo he padecido desde hace muchísimo tiempo vivía yo en un departamento en una colonia este en Heriberto Fría un departamento viví mucho tiempo y me cuenta una persona que me fue a ver que iba con un taxista y dice ¿a dónde va? no pues voy aquí un departamento este ahí vive el licenciado López Obrador y lo voy a ver ah sí no pero no vive ahí señor eso es puro cuento él vive en Santa Fe en la Toscana esto es nada más el parapeto porque arriba de este edificio hay un helipuerto entonces ahí se traslada en helicóptero a su residencia pero un agente conocido dice este está usted equivocado pero este ¿qué le hago? entonces no somos iguales yo lo sé presidente sé de esa historia porque la leí y y he cubierto sus giras cubrí cuando usted desde el 2006 que usted iba a Sonora y cuando iban 10 personas nada más a verlo o sea sé muy bien su trayectoria desde hace 30 años y y nada más le digo lo que yo le estoy comentando muchas y bueno yo en Sonora tengo mi mi pues muy buenas muy buenas fuentes y muchas de esas buenas fuentes siempre ha sido el pueblo y mucho de ese pueblo está en Morena y mucho de ese pueblo que está en Morena es el que está triste por lo que yo le estoy contando porque Alfonso Durazo le está dando espacio a los padrecistas en Sonora si ni siquiera se ha hecho justicia está bien que no todos son iguales es posible que había buenas personas en ese trabajaron buenas personas en ese sexenio si conozco a varias pero la mayoría se enriqueció presidente usted puede ir y alguien le puede dar un tour aquí vive fulano vivía aquí y ahora vive acá cualquiera le puede dar un tour de todos los funcionarios padrecistas que se enriquecieron en ese sexenio porque no se ha hecho justicia usted mismo dice cero corrupción y cero impunidad eso significa puede usted tener la promesa para los sonorenses de que se va a hacer justicia con esta deuda histórica que se tiene con los sonorenses para castigar la corrupción que se vivió en ese sexenio y ahora con lo que está sacando también Durazo del sexenio de la gobernadora tiene que presentarse denuncias ya hay denuncias ante la fiscalía pues hay que pedirle a la fiscalía que informe sobre cuál es el curso de esas denuncias en el caso de usted de los recursos federales usted daría eso si seguramente pedirle un informe que cuánto se ha recuperado recursos federales es muy probable que en esa denuncia del ex gobernador de Sonora se haya este considerado que hubieron desvíos de recursos federales así es y eso ya está en manos de la fiscalía y de los jueces entonces ya nos están escuchando los de la fiscalía yo quiero reiterar mi confianza al doctor Alejandro Gertz Manero que es el fiscal y que si hay denuncias presentadas en el caso de Sonora estoy seguro que se les va a dar curso en el caso de el Poder Judicial que también tenemos que ir concientizando orientando sobre cómo funciona el gobierno durante mucho tiempo como dije todo era el presidente era el todopoderoso entonces no creían o sea nadie además con razón de que si el procurador tomaba una decisión no estaba enterado el presidente o si el Poder Judicial actuaba un juez un magistrado un ministro no sabía el presidente pues no tenía por qué saber de acuerdo a la constitución porque son tres poderes independientes y hay autonomía entonces yo lo único que hago es si me llevan pruebas un funcionario de que hay presunta corrupción en el gobierno en un área o un funcionario está este cometiendo actos de corrupción inmediatamente ordeno que se presente una denuncia a la fiscalía pero es un asunto hasta de autoridad moral así es imagínense si llega un funcionario Leti que es de atención ciudadana que me ayuda tanto y me dice me trajeron este expediente en donde la secretaria o el secretario de X secretaría está pidiendo dinero para entregar obras y aquí están las pruebas incluso además de pruebas escritas están las grabaciones entonces si Leti me presenta esto lo que le digo es de inmediato con el secretario de la función pública con la consejera jurídica con el secretario de gobernación que se presente la denuncia ante la fiscalía si yo le digo a Leti mira no te metas en eso déjame Leti se me queda viendo y me diría bueno lo que usted diga pero en sus adentros se quedaría pensando y como Leti es una mujer con principios a lo mejor no se queda sólo pensando sino que me dice oiga no podemos ser cómplices no llegamos al gobierno para ser tapadera de nadie no llegamos al gobierno para tolerar la corrupción esa fue la promesa entonces claro entonces en ningún caso en ningún caso dejo de decir que se actúe por eso cuando me preguntas ¿sabía que o hay algún trato o algún acuerdo? pues no porque se está paseando libremente por su pero eso tiene que ver ya le dije ya te comenté o sea y tú debes como periodista saber de que todavía hay influyentismo que viene de tiempo atrás y que los jueces bueno te acabo de decir que en el gobierno de Cedillo como pago político porque se entendían muy bien porque eran lo mismo como ahora ha quedado de manifiesto porque ya se quitaron la máscara Cedillo le entregó la Procuraduría General de la República esto por los jóvenes porque el que tiene ahora 18 años no lo sabe a lo mejor no no había nacido a ver saquemos cuenta cuando fue Cedillo Cedillo fue 94 94 2000 si que tiene 18 años ahora 20 no había nacido entonces no está de más de recordar eso termina la elección vamos a recrear para no este caer en la amnesia termina la elección del 94 fíjense la elección del 94 por la presidencia asesinaron al candidato del PRI Luis Donaldo Colosio lo sustituyen por Ernesto Cedillo hay un debate está del candidato el ingeniero Cárdenas y del candidato Diego Fernández de Ceballos tres candidatos después del asesinato de Colosio en ese debate gana Diego Fernández de Ceballos no habían tantas empresas encuestadoras pero se fue a las nubes y que hace desaparece un mes a lo mejor más tiempo pero eso ya es cuestión de que ustedes lo investiguen no se vuelve a saber nada y viene la elección y va a recedir a planadora con esos antecedentes no quiero mencionar otros que asesinan al candidato del PRI y el sustituto pierde el debate nada más que el que gana el debate el que se va para arriba en popularidad desaparece luego se sabe de otras cosas pero ya luego se enoja mucho este señor este no quiero este permíteme permíteme yo te tengo paciencia a ti yo también yo también este gana Cedillo y como si fuese en pago le da al PAN la Procuraduría Lozano Gracia y ahora sí que me consta que iba yo a presentar ahí mis denuncias cuando nos hicieron fraude a la Procuraduría cuando este se gastó Roberto Madrazo 70 millones de dólares en su campaña para la gobernatura de Tabasco y se encontraron las cajas con todos los documentos y se probó y claro imagínense si iban a hacer justicia anular la elección no entonces iba yo ahí a denunciar y me encontraba yo a 10 ahí lo conocí ahí estaba sentado ya no quiero decir más porque luego se enoja mucho conmigo debe tener sentido del humor claro ¿por qué no pones el último este tweet de Diego para que vea cómo está enojado este ojalá y este lo tome a bien y no se vaya a enojar más pero puso un tweet hace como dos días y díganme si no es de una persona enojada y no hay que este perder el sentido del humor ¿para qué nos vamos a estar este peleando así? nada más es aclarar las cosas bueno el caso es de que ellos dos ellos Diego y el señor Lozano más que nada el señor Lozano fueron los abogados de padres así es entonces pues tienen mucha influencia todavía en en el Poder Judicial el Poder Judicial les daban si así como les entregaron la Procuraduría les daban este manga ancha para poner jueces magistrados ministros Diego proponía ministros o sea no estoy inventando nada no entonces por eso pues este me dices cómo le hace este padre o cómo le hizo pues ya lo estoy explicando es que justo ese es el punto miren lo que puso hace hace cuándo fue cuándo fue el 15 de octubre loco cínico o todo junto qué poca vergüenza pero este es uno pero hay otro que tiene de de la conquista ese es buenísimo sólo los imbéciles y resentidos pueden decir que los mexicanos fuimos conquistados entre comillas porque si los espermas europeos de hace 500 años no habrían nacido tartufo es decir ya saben quién además desciende de un abuelo español ya está muy enojado pues sí ni valor tiene de mencionar su nombre entonces este todo esta negra historia pues que estás mencionando pues debe de convertirse en impartición de justicia así es en las autoridades correspondientes justo porque qué bueno que menciona el caso de Diego y de Lozano porque justo es lo que está haciendo Durazo ahorita y es lo que se pretendería que no pasara en Sonora o sea si le está dando espacios a un panista a un padrecista porque le ayudó en la campaña por ejemplo hay una denuncia contra Cristina Caballero 07 68 2012 por fraude por por robar créditos educativos y la tiene en alcoholes y luego está poniendo gente de Agustín Rodríguez ex diputado federal que pesa sobre él y otros 20 funcionarios de Padres un caso de tortura que sigue dormido también en la fiscalía presidente si le está dando poder otra vez a estas personas va a pasar lo mismo que con estos en seis años van a tener tanto poder que van a poder manipular a los poderes judicial para mantener en su impunidad entonces justo eso es lo que se pretende que si usted puede evitar eso haciendo contra la corrupción y la impunidad que está pasando en Sonora justo que estas personas pues tengan su castigo si efectivamente tuvieron un delito y que se resuelva por ejemplo este caso 07 68 del 2012 falsificó créditos para robarse el dinero el crédito educativo lo dejaron en la ruina en tiempos de padres todas las dependencias las dejó en la ruina sin un lápiz se robaron hasta las escobas presidente y resulta que ahora morena durazo les está abriendo las puertas poniéndoles donde están los recursos o sea de que se trata y es justo lo que se trata de evitar que lleguen y alcancen tanto poder guardando las debidas proporciones como Lozano como como Diego y después ellos en seis años pues que siguen en la impunidad ya llevan seis años en la impunidad cuántos más dirían y nada más para eso se lo dejo ya ahí aprovechando que está Meyer y hablando lo que usted hablaba de la de la pavimentación la semana pasada que el alcalde quiere seis mil millones de pesos si él nos puede explicar dónde quedaron los quinientos millones de pesos que usted le dio que ya habíamos hablado aquí que usted le dio al municipio de Hermosillo para la pavimentación justo para que no se vendieran los estadios de béisbol entonces porque decía el alcalde ya en entrevista que sólo se le dieron ciento setenta millones y el resto se fue a otras obras si lo puede explicar Meyer y también la pregunta es del alcalde de Hermosillo y de otros alcaldes a raíz del comentario de usted es que si lo de la nieve me refiero es que si se va a hacer un programa tripartita que usted ya habría ofrecido antes con los tres niveles de gobierno para que se pavimenten las calles y poder resolver este problema que es uno de los más graves de Sonora justamente porque tuvo lluvias muy atípicas entonces si va a haber este programa si se va a hacer y cuándo se haría por favor muy bien reina mira primero decirte que aún con el tiempo que nos lleve tu participación contribuyes ayudas a que este no haya corrupción y que se tengan medidas preventivas y que todo esto nos lleve a vivir en una sociedad mejor porque ya lo que estás aquí planteando esta polémica este diálogo circular ayuda bastante porque quienes han sido mencionados van a saber de que no hay impunidad y de que hasta ahorita hay impunidad presidente no hay impunidad no y que el hecho mismo porque la impunidad tiene pues muchas connotaciones puede ser impunidad jurídica y puede ser también pública o política entonces el hecho de que tú puedas hacer una denuncia aquí es algo importante no hay impunidad aquí no se protege a nadie no somos tapadera entonces sí contribuyo entonces ya vamos a que nos vamos a seguir viendo nos vamos a seguir encontrando vamos a seguir hablando de estos temas que son muy importantes acerca de lo de la pavimentación de las calles en Hermosillo le contesté así al nuevo presidente municipal porque me pareció una desproporción de su parte el presupuesto del municipio de Hermosillo debe ser de cuatro mil millones y cómo va a pedir seis mil millones nada más para este tapar los baches o mejorar las calles del municipio presidente no sé si usted sepa o si le contaron completo esos seis mil millones él los saca de un estudio que hizo el implan justamente en la administración de de Celida López la padrecista que hoy es secretaria de turismo y ella dijo que se requería ese dinero es lo que dicen de ahí lo saca pues todo mundo hace estudios así no o sea más las consultorías a ver hazme un proyecto para construir una unidad deportiva a ver mil millones porque se está considerando el moche y todo lo demás entonces pero a ver no 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 son mil millones la unidad deportiva puede hacerse con cincuenta entonces pero si una gente que está llegando a la presidencia y se atreve a decir que quiere seis mil millones para las calles cuando el presupuesto a lo mejor ni lo sabía es de cuatro de cinco mil millones de todo el municipio pues me pareció una exageración entonces sí vamos a ayudar ahora ayer antier ya firmé un decreto para que se regularicen los carros que no tienen papeles y ese dinero va a quedar en estados como Sonora lo que se cobre de derecho la cooperación que den la gente que tiene estos carros se va a quedar y se está planteando en el decreto va a quedar etiquetado de que ese dinero es para mejorar las calles entonces es una forma de ayudar acerca de lo que nosotros le transferimos a la presidenta municipal yo creo que sí tú podrías explicarlo este román gracias en relación a los trabajos que se realizaron en la ciudad de hermosillo se transfirieron más de 170 millones de pesos de recursos federales para digamos acciones de pavimentación y bacheo hoy en día están concluidas el gobierno municipal comprobó y se entregó toda la comprobación física documental del ejercicio de ese recurso y asimismo las dos academias de béisbol que son de alto rendimiento nunca fueron vendidas siguen siendo propiedad digamos del gobierno estatal y hoy en día al término de este mes en octubre y a más tardar en el mes de noviembre estarán ya digamos operando al 100% que son clínicas de alto rendimiento operadas por la Secretaría de Educación Pública asimismo en lo que corresponde a hermosillo se realizaron seis obras también por parte del programa de mejoramiento urbano por parte de la Secretaría las cuales incluyen digamos temas desde mercados públicos digamos centros de atenciones infantiles centros culturales avenidas digamos que conectan estos equipamientos y podemos decir que es digamos la acción completa que se realizó en el municipio de Hermosillo sería cuanto nada más el programa tripartitas podría ser posible para el próximo año nada más para la pavimentación como complemento Román te va a entregar toda la documentación muy bien gracias bueno ¿qué creen? sí ya 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 me voy porque si no no llego este mañana 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 estamos aquí ya este porque no hay salida no hay viaje tenemos que ir a Villermosa y de Villermosa Palenque y no es exactamente en Palenque es en un ejido cerca de Palenque y luego es una reunión en la zona arqueológica entonces vamos y regresamos hoy mismo y mañana estamos aquí entonces si les parece mañana ah pero mañana es también salud les iba yo a decir que no iba a haber exposición pero va a haber salud y vamos a tratar de hacerlo este breve para que tengamos tiempo y contestar preguntas muchas gracias 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 gracias